Música Daría cualquier cosa por volverte a ver Vivir lo que vivimos ayer Daría todo Me duele tanto por lo que no pudo ser Porque en verdad te amé Y sigo aquí amándote Esperaré Que solo un milagro pueda haber Y que solo Dios No diga tu amor Por mi vuelve a renacer He soñado el momento De volverte a ver He inventado tu cuerpo cada amanecer De mis manos te encaricen En una bella fantasía Porque tenerte otra vez He soñado el momento De volverte a ver Porque ya tu recuerdo Me quema la piel Enseñando a la tu vida Eres el centro de mi vida Eres la paz Que necesita mi ser Música ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Pura cosa! ¡Gocen! 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 Esperaré que solo un mirar lo pueda ser Y que solo Dios lo ve que tu amor Hoy me vuelve a renacer He soñado el momento de volverte a ver He inventado tu cuerpo cada amanecer Hasta mis manos te acarician en una bella fantasía Porque tenerte otra vez He soñado el momento de volverte a ver Porque a tu recuerdo me queda la piel Eres de mi alma la alboría Eres el centro de mi vida Eres la paz que necesita mi ser Eres de mi alma la alboría Eres de mi alma la alboría Yres de mi alma la alboría